La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey Hoy me quiero cubrir con la sangre de Cristo Hoy me quiero cubrir con la sangre del Rey En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, presentemos a Dios nuestras intenciones. Pidamos al Señor por las intenciones del Santo Padre, el Papa Francisco, de nuestro Obispo, por las intenciones de Radio Natividad, de todos nuestros oyentes, de quienes a esta hora participan de la celebración eucarística, desde sus hogares, en cuarentena, presentan las intenciones ante el altar del Señor, por una necesidad particular, por una enfermedad, por un conocido enfermo, por algún difunto. Pedimos al Señor que a nuestros hermanos que han partido de la eternidad, les conceda el perdón y la paz. Y para que nos libren a todos, a toda la humanidad de esta pandemia. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor ten piedad, de nosotros pecadores, perdona nuestros errores. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad. Oremos. Dios omnipotente y eterno, que en el bautismo nos has comunicado tu misma vida. Haz que todos tus hijos, renacidos a la esperanza de la inmortalidad, alcancemos con tu ayuda la plenitud de la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ven a Macedonia y ayúdanos del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, Pablo fue a Derbe y luego a Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, hijo de padre griego y madre judía cristiana. Timoteo gozaba de muy buena fama entre los hermanos de Listra e Iconio. Pablo quiso llevarlo consigo y lo circuncidó en atención a los judíos de aquellas regiones, pues todos sabían que su padre era pagano. En todas las ciudades por donde iban pasando, daban a conocer las decisiones tomadas por los apóstoles y los presbíteros de Jerusalén, para que las pusieran en práctica. De esta manera, las comunidades cristianas se fortalecían en la fe y el número de creyentes aumentaba cada día más. Como el Espíritu Santo les había prohibido predicar la palabra en la provincia de Asia, Pablo y Timoteo atravesaron Frigia y Galacia. Al llegar a los límites de Misia, se propusieron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Entonces, atravesaron Misia y llegaron a Troade por la noche. Pablo tuvo una aparición, vio a un macedonio que de pie ante él le rogaba. Ven a Macedonia y ayúdanos. Después de esta visión, determinamos salir para Macedonia, convencidos de que Dios nos llamaba a predicar allí el Evangelio. Palabra de Dios. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo, entremos en su templo. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Reconozcamos que el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Porque el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo, aleluya. Junto a ti Jesús, besaré. Tu palabra quiero vivir Tú me haces sencillo Señor En tus manos me dejaré ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Acuérdense de lo que les dije, el siervo no es superior a su Señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Y el caso que han hecho de mis palabras, lo harán de las de ustedes. Todo esto se lo van a hacer por mi causa, pues no conocen aquel que me envió. Palabra del Señor. Gloria a Cristo, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio que hemos proclamado hace un momento, Jesús nos recuerda que hemos sido elegidos. Nos recuerda que hemos sido elegidos y en esa elección, como discípulos, en esa elección, como misioneros, como hijos de Dios, Jesús nos ha separado del mundo, así nos lo hace saber Jesús, nos lo recuerda. Pues al elegirlos yo los he separado del mundo. Esto tiene un significado muy importante para nuestra vida cristiana. Ser cristiano es ser de Cristo. Es vivir lo que nos pide Jesús en el Evangelio. Durante estos días hemos escuchado la petición de Jesús de vivir el mandamiento del amor, de que no nos llama siervos, sino que nos llama amigos y que hemos sido elegidos para dar fruto abundante. Y esto es lo que significa ser elegidos por Dios para ser separados de las cosas del mundo. Recordando que si hemos resucitado con Cristo, pues tenemos que buscar las cosas del cielo, las cosas de allá arriba, del reino de Dios. Y esto debe fortalecer nuestra fe y debe fortalecer nuestro ser cristiano. Hoy en día, por supuesto, en lo que estamos viviendo, en lo que estamos compartiendo, también en lo que estamos padeciendo y en el futuro al que queremos ir en nuestra vida cristiana y en nuestra situación actual, en nuestra familia, en nuestra cuarentena, en la pandemia y en el poxpandemia, cuando todo esto termine, cómo vivir ahora y luego ese ser cristianos apartados de las cosas del mundo. Las cosas del mundo son las que nos separan de Dios. Puede ser desde una simple preocupación, desde una tristeza, hasta un gran pecado, hasta una cadena de pecados, hasta momentos de tentación que nos alejan del Señor. Entonces Jesús nos recuerda que somos elegidos, que somos hijos de Dios y como tal nosotros debemos vivir nuestra vida cristiana. El mundo al cristiano causa también persecución. Si queremos dar testimonio de nuestra vida cristiana, el mundo nos va a decir que no. Si queremos buscar nuestro momento de oración, el mundo nos va a decir que no y nos va a cerrar las puertas. Si queremos hacer el bien, practicar la caridad, el mundo nos va a decir que no. Pero es nuestra identidad como cristianos, como hijos de Dios, hacer la práctica de la caridad de manera especial a los más necesitados. Jesús dice a sus discípulos, si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Entonces viene a ser también como una característica de quien acepta la vida cristiana. También aceptar el odio que ha recibido Jesús, el rechazo, la persecución que ha recibido Jesús por parte del mundo. Entonces nosotros debemos de esta manera aceptar que ser cristiano es ir contra corriente, ir contra las cosas del mundo, tener la valentía y la fortaleza de la fe para precisamente soportar las opciones que presenta el mundo de hoy. Y no quedarnos con esas opciones, sino que ir más adelante, que es la práctica de la caridad y de las obras de la misericordia. El mundo los odia porque no son del mundo, pues al elegirlos yo los he separado del mundo, nos dice el Señor en su evangelio. Entonces, pues pidamos a Dios en nuestra oración personal, pidamos a Dios a través de esta elección que el mismo ha hecho que nos dé cada día la fortaleza. La fortaleza para afrontar el mundo de hoy, que quiere rechazarlo, que quiere borrarlo, que quiere eliminarlo. Y para que nosotros con nuestro testimonio de vida, pues podamos presentarlo a ese mundo y seamos luz como Jesús es luz para nosotros, seamos también luz en la adversidad, en la oscuridad del pecado, en las tinieblas del odio y de la tristeza, en la adversidad. La presencia de Dios en nuestros corazones nos ayude a dar esa luz a nuestros hermanos. Para eso, en la primera lectura que hemos escuchado hoy del libro de los hechos de los apóstoles, debemos tomar en cuenta dos cosas que hicieron los apóstoles para esos momentos de adversidad. Primero, fortalecer la fe y en segundo lugar, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Fortalecer la fe porque nos recuerda al libro de los hechos de los apóstoles que cuando fortalecían la fe, el número de los cristianos, de los creyentes, de los que abrazaban la fe, crecía. Y así nosotros pues debemos también fortalecer nuestra fe en el Señor, en su palabra, en la comunión espiritual que hacemos cada día, leyendo su palabra, meditándola, haciendo nuestra oración, confiando plenamente en el Señor. Así fortalecemos nosotros nuestra fe. Y luego, en esa misma fe, dejarnos guiar por el Espíritu de Jesús, por el Espíritu Santo que Él mismo nos ha prometido. El Espíritu de Dios que se expresa de diversas maneras y nos guía a donde Él quiere, a donde Dios sabe que nos necesitan, donde debemos anunciar la palabra. Nos dice la primera lectura que Pablo y Timoteo se dirigían a una región, a Frigia, Galacia, pero cuando iban en camino, el Espíritu Santo les comunicó que fueran a otro lugar y por eso fueron a otras ciudades, Misia, y llegaron a Troade y donde empezaron a comunicar el Evangelio. Por eso, en el fortalecimiento de nuestra fe y en el confiar plenamente en el Espíritu Santo, nosotros no nos imponemos lo que queremos hacer nosotros, lo que quiero hacer yo en mi vida cristiana, sino lo que el Espíritu de Dios me pide para que yo dé testimonio de esa vida cristiana, donde el Señor me lleve. Que puede ser allí mismo en mi familia, que puede ser que el Espíritu de Dios me esté pidiendo que fortalezca el Espíritu de fe más ante mi esposo, ante mi esposa, ante mis hijos o ante mis vecinos y no es necesario que vaya a otro sitio, pero para eso debemos fortalecer nuestra fe y siempre abrirnos a la acción del Espíritu Santo, para que en medio de la adversidad demos testimonio de nuestra vida cristiana. En gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios, vamos a pedirle por el Papa, los obispos, los sacerdotes, para que ejerzan fielmente su ministerio, roguemos al Señor, por toda la familia humana, para que Dios nos libere de esta pandemia, para que gocemos también abundantemente de su divina bondad, roguemos al Señor, por todos los gobernantes para que sean siempre asistidos por la sabiduría y fortaleza divina en la búsqueda del bien común, roguemos al Señor. Señor, por todos los que participamos de esta Eucaristía, a través de la radio, para que en la fe y en la caridad, para que demos con nuestra vida un firme testimonio de nuestra unión con Cristo, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La vida nos tritura con dolor, Dios nos hace eucaristía en el amor. Una espiga dorada por el sol, el racimo que corta el viñador. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Se convierten ahora en pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre de Dios Padre Todopoderoso. Acepta Señor en tu bondad los dones que te presentamos y concédenos tu protección para conservar tu gracia y conseguir la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la palabra hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él con la ovulación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua ley. Y al ofrecerse a ti por nuestra salvación, quiso ser a un tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor, con todos los santos cantamos para ti. Oh sana, oh sana, oh sana, oh señor Oh sana, oh sana, oh sana, oh señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramado por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el papa Francisco con nuestro obispo Mario Moronta Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos Que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo San Isidro Labrador San Juan Epomuceno Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación Y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste A tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Este siempre con ustedes Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, da la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, da la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, da la paz Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da la paz Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Gracias Amén 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 Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Confianza yo tendré, mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Oh, yo venceré Confianza yo tendré, mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Confianza yo tendré, mi armadura cargaré Si contra mí se levanta una guerra yo venceré Oh, yo venceré Damos gracias a Dios por esta Eucaristía que nos ha permitido vivir como iglesia doméstica Como iglesia de Dios, elegidos por Dios para ser separados del mundo como nos ha dicho en su palabra Y la cual recibimos para hacer también la comunión espiritual Y decimos desde nuestro corazón, le decimos a Él A Jesús Eucaristía, creo en tu presencia real en el sacramento eucarístico Pero no pudiendo recibirte ahora sacramentalmente Abro mi mente, abro mi corazón, abro mi corazón, toda mi vida Para que me guíes con tu Santo Espíritu Para dar testimonio de tu presencia Para dar testimonio de tu amor y de tu misericordia en mí Nútrenos Señor Jesús con tu palabra Aliméntanos con tu gracia Para que cada día demos testimonio de tu presencia salvadora Sana a nuestros hermanos enfermos Fortalécenos en la adversidad ante las tentaciones Danos la alegría de tu evangelio en las tristezas Ilumínanos cada día nuestro caminar con la gracia de tu Santo Espíritu Llévanos a predicar tu palabra donde tú quieras Acá, con nuestra familia, en la cuarentena Para que demos testimonio de que tú habitas en nuestro hogar Con tu palabra estás presente en medio de nosotros Bendícenos Señor Jesús Gracias Señor, gracias Gracias Señor, gracias Señor que tu amor paterno proteja siempre a quienes has salvado Por medio de la pasión de tu Hijo Y que Cristo resucitado sea la fuente de todas nuestras alegrías Por Jesucristo nuestro Señor, amén Elevamos nuestra súplica al Santo Cristo de la Grita Con la certeza de nuestra fe recibida como don de tu Espíritu Acudimos ante ti, oh Santo Cristo de la Grita Lo hacemos con la confianza de discípulos Que hemos decidido tomar tu cruz y seguirte Como bien lo sabes, estamos siendo sometidos a una fuerte prueba No negamos que nos asusta y nos crea angustia Sentimos de la necesidad de ser fortalecidos en nuestra debilidad y fragilidad humana Pero a la vez sentimos de la fortaleza Que nos viene de tu gracia y protección auténtica llena de amor Elevamos nuestra mirada humana y de fe hacia ti Nos conseguimos con tu rostro sereno El cual nos transmite seguridad Pues Él refleja la satisfacción de haber cumplido con la voluntad del Padre De salvarnos y hacernos sus hijos Tus labios entreabiertos sabemos Que siguen orando al Padre por nosotros Sobre todo en este tiempo de emergencia sanitaria Contemplamos tus brazos abiertos y clavados en la cruz Con los cuales nos sostienes para no ser vencidos por la tentación y la prueba Y a la vez para abrazarnos amorosamente Y entonces poder comprobar que somos protegidos de todo mal y adversidad Admiramos tu costado abierto que nos muestra tu amantísimo corazón Y te pedimos que Él detenga todo aquello que ponga en peligro Nuestra salud espiritual y corporal Es el corazón sacerdotal con el cual diste tu vida por la salvación de toda la humanidad Y así quitar el pecado del mundo Tú eres peregrino en nuestras montañas y valles andinos Y el reflejo de tu luz se extiende por toda nuestra patria Queremos seguir siendo también caminantes contigo Para continuar hablando de ti Con nuestras palabras, acciones y testimonio de caridad Estás presente en nuestros hogares, comunidades, parroquias e instituciones Y sabemos que nos escuchas Da aliento a los que trabajan en bien del pueblo Custodia a los más pobres, excluidos y a los enfermos No nos desampares en este tiempo difícil Como los discípulos de Maús te decimos Quédate con nosotros en este anochecer Que quiere llenarnos de oscuridad, temores y desesperanza Por tu sangre redentora mediante la cual has conseguido convertirnos en hijos de tu Padre Y con la permanente asistencia del Espíritu Consolador Haz que pronto seamos liberados de la pandemia Que azota a nuestra región, a nuestra patria y al mundo Cuenta con nosotros Sabes que donde estemos y en las circunstancias que podamos vivir Nuestra alma estará siempre ante ti Te lo pedimos por intercesión de María de la Consolación tu Madre Para que nuestra senda tu luz ilumine Y al andar nos aliente tu amor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Podemos ir en paz Junto a ti María Como un niño quiero estar Tómame en tus brazos Guíame en mi caminar Quiero que me eduques Que me enseñes a rezar Hazme transparente y lléname de paz Madre, Madre, Madre Madre, Madre Gracias, Madre Gracias, Madre mía Por llevarnos a Jesús Haznos más humildes Tan sencillos como tú Gracias, Madre mía Por abrir tu corazón Porque nos congregas Y nos das tu amor Madre, Madre Madre, Madre Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.